Sí, son bastantes años ya jugando fútbol profesional, tanto afuera como aquí en Venezuela. Algo que he aprendido es adaptarme rápido a los conceptos de un nuevo fútbol, un nuevo cuerpo técnico, un cuerpo técnico que ya lo tuve en otro equipo. Y bueno, lo importante es venir a aportar al club. Sí, yo he visto el equipo, el equipo, bueno, ya llevo dos semanas aquí entrenando. Es un equipo muy unido, aparte en la cancha tiene un buen trato del balón, el cuerpo técnico siempre dándome la confianza y lo importante es siempre estar enfocado en que esto es trabajo y queremos ayudar al equipo a que empiece a escalar en la tabla. Bueno, lo importante siempre para un delantero es aportar con goles, pero nunca encerrándome en ese pensamiento de que si no hago gol no me fue bien, mientras el equipo sume. Y el objetivo, por supuesto, para el equipo es el que me imagino todos los jugadores tenemos y lo que nos pide el cuerpo técnico que es meternos en una copa, agarrando una seguidilla de partidos. Lo importante es estar en los puestos de arriba que es donde merecemos estar. Esto es al agua.